Esta semana la capital colombiana se convierte en el centro de una colaboración que promete cambiar realidades. Bogotá y Ciudad de México se unen para transformar sus ciudades a través del arte y la cultura. Bogotá recibió a Clara Brugada, jefa de gobierno electa de Ciudad de México. La visita tiene un propósito claro, explorar iniciativas culturales y de desarrollo que podrían inspirar nuevas estrategias para la capital mexicana. Esos son los temas que nos llevamos a la Ciudad de México, proyectos de movilidad, de rescate del espacio público, de urbanismo social. Tenemos las ciudades de Latinoamérica las mismas problemáticas y allí podemos apoyar. Uno de los proyectos clave en su recorrido por la ciudad fue el Bronx Distrito Creativo. Cómo el espacio público dignifica a la comunidad y es el inicio para atender las causas de combate a la inseguridad y a la violencia. El proyecto del Bronx es un símbolo de transformación urbana y social. Mediante el arte y la cultura estamos resignificando este espacio, pero sobre todo también con la comunidad. La comunidad que ha hecho parte de estos procesos, que habita esta zona, es muy importante para resignificar estos espacios y que no vuelvan a ocurrir en los vejámenes que ocurrieron en el pasado. Con este encuentro Bogotá y Ciudad de México trazan una hoja de ruta compartida con iniciativas que resignifican el pasado y construyen un futuro lleno de oportunidades.